Descubre cuál es tu nivel de forma con estos test súper sencillos. Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de nuevos vídeos sobre cómo lograr un estado de forma superior, protocolos de nutrición y también motivación para hombres y mujeres a partir de los 40 años, suscríbete al canal y dale aquí a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo más. Los test son una serie de pruebas que realizamos con el objetivo de medir y valorar nuestra condición física en sus diferentes facetas. No todo el mundo tiene la oportunidad ni tampoco con los medios para realizarse una prueba de esfuerzo en centros especializados. Sin embargo, sí existen otras opciones que te van a permitir valorar tus progresos y mejora física pues de una manera por mucho más fácil y sencilla y también sin necesidad de ningún tipo de equipamiento. Y esto es lo que vas a descubrir en este vídeo. Así que comenzamos. Lo primero, ¿hacerme un test para qué? Simplemente porque las comparaciones son siempre odiosas. Lo que realmente importa es tu estado físico. Quiero decirte que la competencia es y debe de ser siempre contigo mismo porque es la única forma de que te motives para mantener esa constancia suficiente para lograr los resultados que estás buscando. Y es que el test sirve mucho para esto, para autocompararte, es decir, evaluarte y reevaluarte en las mismas condiciones después de pasar un tiempo de trabajo, es decir, un tiempo de entrenamiento. Y así saber si este trabajo surtió efecto y cuánto, conocer tus avances o retrocesos y aquellas partes en las que tienes que mejorar. Los números son crueles, pero honestos, no te mienten. Y está bueno saber en lo que tienes hoy para que luego tomes notas y apuntes hasta dónde puedes llegar. Y los test son para cualquier persona. Ojo, porque los test no son para cualquiera. Si hace mucho tiempo que no has hecho ejercicio o estás dando los primeros pasos, no es el momento de hacer test. Por ejemplo, si nunca has corrido, no es el momento de hacer un test de Cooper. Más adelante te hablaré sobre él. Salvo que vengas de algún deporte en donde la carrera estaba muy involucrada y tu condición física sea realmente buena. Cualquier test se trata de una prueba muy intensa y tienes que tener un estado físico mínimo para poder afrontarla. Por tanto, si estás comenzando, tómate un tiempo, pues al menos un par de meses, para hacer el primer test. En el caso de que ya lleves un tiempo haciendo ejercicio, hazte un test cada mes o dos meses. ¿Y qué test puedes hacerte? Mira, hay infinidad de test que puedes hacerte, pero como no se trata de hacerlos todos, voy a simplificarte las cosas mostrándote solamente aquellos que yo mismo utilizo para valorar mis progresos y resultados y que son perfectos también para ti. Así que vamos a comenzar con ellos. Son tres nada más. El primero, el test de Cooper. El objetivo de este test es el de saber cuál es tu estado de forma cardiopulmonar de una forma rápida y también sencilla. ¿Qué es lo que necesitas? Pues mira, ropa deportiva cómoda, un terreno llano y un reloj GPS con cronómetro para que puedas determinar la distancia recorrida, así como el tiempo que has empleado en ello. ¿Cómo hacer el test de Cooper? Realiza un calentamiento de entre 5 a 10 minutos caminando o trotando suave y realiza unos estiramientos durante al menos 5 minutos. Corre tan rápido como puedas durante 12 minutos sobre una superficie plana. Recuerda que deberás dosificar tu fuerza, es decir, no podrás esprintar durante tanto tiempo seguido. Si te pasas de velocidad, baja el ritmo, pero no dejes de correr hasta que termines el test. Los resultados. Tanto para hombres como para mujeres, debajo de este vídeo, en la descripción, te dejo un documento con todas las tablas de resultados de todos los test. Ahora bien, ten en cuenta que todos estos datos que verás en el documento son datos aproximados y no son valores sellados con sangre. Como te he comentado al inicio de este vídeo, aquí la competencia es contigo y eres tú y solamente tú quien tiene que compararse en los progresos que vas realizando. La motivación que te va a producir ver que las cifras mejoran con el paso del tiempo es una inyección increíble de esa motivación que necesitas para mantenerte constante en tu entrenamiento y también en tu alimentación. Ahora vamos con el test de fuerza. Las flexiones son una manera muy efectiva para medir tu fuerza y también tu resistencia muscular. ¿Cómo hacer el test de flexiones? Para los hombres, concéntrate en la ejecución del ejercicio. No sirve de nada hacer las cosas de cualquier manera por el simple hecho de querer hacer más repeticiones. Esto solamente es engañarte a ti mismo y no te dará un valor real de tu fuerza. Recuerda que el objetivo es mejorar y seguro que la próxima vez que lo hagas tu nivel de fuerza pues va a ser mucho mayor. Acuéstate boca abajo en el suelo con las manos completamente extendidas y con los brazos a una apertura ligeramente más ancha que la perpendicular de los hombros. También importante, mantén la espalda recta y empuja con los brazos hasta que estos estén totalmente extendidos. Bloqueo de codo. Baja el cuerpo hasta que tu torso toque ligeramente el suelo. Para las mujeres, las deportistas femeninas tienden a tener menos fuerza relativa en la parte superior del cuerpo y por tanto pueden utilizar la versión modificada de flexiones de rodilla con las manos en el suelo para evaluar su fuerza también en la parte superior del cuerpo. La prueba es reformada de la manera siguiente. Concéntrate en la ejecución del ejercicio. Al igual que los hombres, no sirve de nada hacer las cosas de cualquier manera por el simple hecho de querer hacer más repeticiones. Esto solamente es engañarte a ti misma y no te dará un valor real de la fuerza que tienes. Recuerda que el objetivo es mejorar y seguro que la próxima vez que lo hagas pues tu nivel de fuerza va a ser mucho mayor. Baja el cuerpo hasta que los codos alcancen 90 grados prácticamente tocando con la punta de la nariz en la esterilla. Regresa a la posición inicial con los brazos totalmente extendidos, es decir, bloqueando los codos. ¿Y en qué consiste la prueba? Muy fácil. Haz tantas flexiones como puedas hasta que necesites parar para descansar. Si esto ocurre, la prueba estará finalizada, es decir, que no vale hacer descansos. En el momento que paras, que ya no puedes más, se terminó la prueba, ¿de acuerdo? Resultados. Debajo de este vídeo, en la descripción, te dejo un documento con todas las tablas de resultados de todos los test, tanto para hombres como también para mujeres. Ahora bien, ten en cuenta que todos los datos que verás en el documento son datos aproximados y no son valores sellados con sangre. Como te he comentado al inicio de este vídeo, aquí la única competencia es contigo y eres tú y solamente tú quien tiene que compararse en los progresos que vas realizando. La motivación que te va a producir ver que las cifras mejoran con el paso del tiempo es una inyección increíble de adrenalina. Para darte esa motivación que necesitas, para mantenerte constante en tu entrenamiento y, por supuesto, también en tu alimentación. Y el test número 3, medir tu fuerza explosiva, el test de Barpis. El objetivo de este test es saber cuál es tu resistencia anaeróbica láctica, es decir, el tiempo que tardas en llegar a tu umbral de fatiga, de una forma rápida y también muy sencilla. ¿Cómo hacer el test de Barpis? Realiza un calentamiento de entre 5 a 10 minutos pues con algunos jumping jacks, flexiones y también con sentadillas. El ejercicio consta de cinco posiciones. De pie con los brazos colgando, luego flexiona las piernas. Con apoyo de manos en el suelo se realiza una extensión de piernas. Flexión de piernas y vuelta a la posición número 2. Haz un pequeño salto con el cuerpo estirado y los brazos levantados y así sucesivamente. Y se trata de hacer pues tantas repeticiones como puedas durante un minuto. Los resultados. Debajo de este vídeo, en la descripción, te dejo un documento con todas las tablas de resultados de todos los test, tanto para hombres como también para mujeres. Ahora bien, te repito, ten en cuenta que todos los datos que verás en el documento son datos aproximados y no son valores sellados con sangre. Como te he comentado al principio de este vídeo, aquí la competencia es solamente contigo y eres tú y solamente tú quien tiene que compararse en tus progresos que vas realizando. La motivación que te va a producir ver que las cifras mejoran con el paso del tiempo es una inyección increíble de adrenalina que te va a dar esa motivación que necesitas para mantenerte constante en tu entrenamiento y también en tu alimentación. Y por último, no te obsesiones con el resultado. Ten en cuenta que algunos de estos test no tienen en cuenta ni la edad ni el peso. Condiciones que deberían de poder medirse pues pueden producirse bastantes variaciones en los resultados. Simplemente toma muy buena nota y a medida que vayas entrenando, haz este test o cada uno de estos test cada cierto tiempo para que puedas llevar un control de las mejoras en tu condición física. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita y estarás al tanto de todos los nuevos vídeos que voy subiendo cada semana. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias por ver el vídeo completo. Espero que te haya servido de mucha ayuda. El hecho de que hayas visto este vídeo ya dice mucho de ti. Poco importa que estés empezando o que tengas un buen nivel físico o que quieras alcanzar un nivel superior. Yo sé que te interesa mejorar tu condición física y te aplaudo por ello. Las rutinas de los vídeos que realizo en YouTube son muy buenas, pero si realmente estás interesado en perder peso, quemar grasa, ponerte en forma o ponerte fuerte y estás dispuesto a adquirir un compromiso serio contigo mismo, necesitas una guía, un plan que te ayude a alcanzar tus objetivos. He desarrollado un programa de entrenamiento, nutrición y motivación completo para personas mayores de 40 años que se llama el método fitness alfa 50. Tiene cuatro niveles de dificultad. Principiante, intermedio, avanzado y bestia. Y es la herramienta ideal para conseguir cualquier objetivo que te propongas. Alguien muy sabio dijo una vez, viaja solo si quieres ir más rápido. Viaja acompañado si quieres llegar más lejos. Ya son miles de personas en más de 27 países los que han confiado en el método fitness alfa 50 para transformar sus vidas. Estás solamente a un paso de transformar la tuya. Aquí en el vídeo más abajo te he dejado el enlace para que veas mi página web. También puedes pulsar en la descripción del vídeo. Vamos, no lo dejes para mañana. Adquiere el compromiso contigo hoy mismo y entrena conmigo. Te espero.